Te sacamos del caballo y dije, ser o no ser, dos ejituras, es mejor, sufrir los dardos penetrantes de la fortuna injusta o darle fin con atrevida a la existencia. Tiene usted muy mal carácter, ¿eh? Le habían dicho que tengo mal carácter, se lo habían dicho, pues lo tengo peor y déjeme en paz, váyase a la mierda. Y eso me está, Fernando, Fernando, Gavino. Gavino, ¿qué haces aquí? Vete a la mierda tú también. Lo digo aquí delante de todo el mundo, a la mierda, a la mierda. Los actores de Belle Epoque llegamos en una limusina negra y bajamos directamente a la alfombra roja. ¡Ostras! Pasamos por unas gradas donde la gente paga una pasta para ver a los famosos de cerca. Cuando pasamos nosotros, no aplaudía ni Dios. La gente decía, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Que quiere decir, ¿quién coño son estos tíos? ¿Qué paga una pasta y no los conozco? ¿Quiénes son? ¿Quién es el feo ese? De repente empezaron a aplaudir. Empezaron a aplaudir. Digo, ¿no será que me están reconociendo por Eliminator? Y me dice Jorge Sán. Que no, Gavino, que no, macho, tío, que es Harrison Ford, que viene detrás tú y empujando, mozo. ¿Qué paga una pasta y no los conozco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, Gavino! ¡No, Gavino! Gracias por ver el video.